El león tigre pecho amarillo Vamos a contarles la historia del león tigre pecho amarillo. Contaban nuestros abuelos que en el siglo pasado en estas montañas pues vivió un león. Y eso se podía comprobar en esta cueva donde aparecían los cueros, los desechos de lo que eran los animales pues que él capturaba. Sin embargo después el león tigre pecho amarillo que se ubicaba en esta región comenzó a tener problemas con alguna gente. Y muy especialmente pues con un señor que se llamaba Concepción Quesada, conocido como Concho. En un momento tuvieron una gran diferencia. Resulta que Concho iba a trabajar a la hacienda, él subía y el león tigre pecho amarillo bajaba. Pero ese día se toparon en un lugar muy estrecho y el tigre le dijo a Concho con mucha fuerza, quítese. Resulta que a Concepción pues eso no le gustó mucho la forma en la que el león tigre pecho amarillo le llamó la atención. Cuando Concho llegó a la casa le contó a la familia pues que estaba comenzando a tener problemas con el león. Y que lo más seguro es que en cualquier momento iban a tener que pelear. Resulta que un día iba Concho nuevamente para la hacienda y desde largo comenzó a escuchar el león aullando en signos de que él quería pelear. Concho que de por sí no se echaba para atrás pues simplemente lo vio y le hizo con la mano que esperara. Tranquilo, dice voy a abrir espacio donde vamos a pelear. Eso fue por cierto cerca de donde están las cataratas de Chirraca, en aquella parte más llana que hay. Concho comenzó a limpiar monte y cuando, bueno él contaba que cuando ya tenía más o menos una manzana de tierra limpia. Cogió el cuchillo, lo tiró largo y ya le hizo al león tigre pecho amarillo que vinieran a la pelea. Comenzaron a pelear. Concho que se defendía bonito y el león pues lógicamente que los dos eran sumamente ágiles. Contaba Concho que él sentía donde el león le mandaba las manos, le rascaba por toda la cara. Dice yo sentía como que si me estaban pasando chingas de cigarros encendidas. Dice que si me agarraba bien, bien, quizás me aplastaba y en esa primera vez nomás me mataba. Ese día después de que nos dimos un buen rato de pelea, ya los dos cansados, pues vimos que no nos íbamos a hacer absolutamente nada. Terminamos la pelea. Dice, pero yo sabía de que esa pelea ahí nos iba a quedar, porque en algún momento teníamos que demostrarnos uno al otro cuál era el más valiente de la región. Resulta que días después voy subiendo nuevamente a la hacienda cuando ya lo comienzo a oír nuevamente donde venía roncando y provocando el pleito. Lo mismo dice, ya ese día sí ya yo sabía cómo le iba a entrar. ¿Por qué? Porque en la primera pelea yo sí le vi cuáles eran las deficiencias que tenía el león tigre pecho amarillo. Y la mayor deficiencia era que cuando yo lo agarrara del cuerpo ahí lo iba a poder dominar. Ese día comenzamos la pelea. Dice, me hacía lo mismo, me mandaba las manos, me mandaba las patas. Y yo quite aquí, quite allá. Dice, en una nada más fui, lo agarré del cuerpo y comenzamos a sacudirnos ahí. Uno para un lado y el otro para el otro. En una que yo pude, lo agarré del pescuezo. Cuando lo agarré del pescuezo, ese león tigre pecho amarillo apenas lo que sonaba era la traqueazón. Sin embargo, ese día al final volvimos a caer cansados los dos y se terminó la pelea. Lógico que cuando llegué a la casa, todo abruñado y un poco golpeado, ya les conté que cada día se encendían malos ánimos y que ahí uno de los dos tenía que morir. O moría con chuquesada o moría el león tigre pecho amarillo. A los días iba subiendo cuando me quedo viendo donde venía otra vez el león. Es decir, ya yo vi que ese sí era el día definitivo. O se moría uno o se moría el otro. Resulta que ya los encontramos puramente en la parte donde peleábamos y comenzamos a darnos y darnos. Y ese león que hasta que uno vea como abría su hocico diciendo cuando lo coja me lo va a hacer estragado. Pero Concho se quitaba de un lado y Concho se quitaba del otro. Y en una lo agarré nuevamente del cuerpo y no lo había agarrado del cuerpo cuando lo agarro del pescuezo. Y comienza a sonar nada más la traqueazón del pobre león tigre pecho amarillo. Resulta que estábamos en esa pelea que hasta que sudábamos los dos. Dice cuando me quedo yo viendo para atrás como que volví la cabeza. Dice ya vi el león tigre pecho amarillo a punto de morir. Nada malo que moviera el rabito así. Diciéndome Concho no peleemos más porque estoy a segundos de morirme. Pues lógicamente que lo fui soltando y al final pues terminamos la pelea. El león tigre pecho amarillo se asentó por allá y yo me sentí al otro lado. Así que ya nos recuperamos un poco casi como con la idea de volver a seguir la pelea. Ese día más bien hicimos las paces. Quedamos en que nunca más íbamos a volver a pelear. Con una condición de que apenas nos íbamos a saludar cuando nos veíamos. Resulta que a veces yo iba para la hacienda a trabajar y el león venía para abajo. Entonces desde largo el león tigre pecho amarillo me vi a mí. De reojo. Dice yo también de reojo. Cuando ya nos topábamos puramente el león tigre pecho amarillo me decía a mí. Adiós don concho. Y yo le decía adiós don león tigre pecho amarillo. Pero ahí se terminó y no pudo al fin y al cabo demostrarse quién era el más valiente de la región. Así que ya nos deterioro. Overrr Aberto